Continuando con más información, mire, hace algunos días el municipio de Sayula de Alemán, Veracruz, fue precisamente escenario de un sismo, el cual lo puso en la mira a nivel nacional, debido a la intensidad de este temblor. Por lo anterior se registraron daños en algunas escuelas. Ahora, el delegado de la Secretaría de Educación en Veracruz, en la zona sur, menciona que los daños que se registraron en ocho escuelas de la zona sur no fueron graves. Como consecuencia del sismo que se dejó sentir en horas de la madrugada y que tuvo como epicentro el municipio de Sayula de Alemán, el delegado de Educación en la zona sur dijo que ocho escuelas tuvieron daños como consecuencia de este sismo. Verificar las condiciones en que se encontraban, dos de las primarias que se vieron un poquito más afectadas, que fueron la escuela primaria José María Morelos y Pavón y la Gregorio Torres Quintero, ambas del municipio de Sayula de Alemán, que presentan algunas grietas y fisuras. Cabe destacar que estos daños no ponen en riesgo la integridad física de los educandos. No representa de momento algún riesgo para que ellos puedan estar dentro de los salones de clases. Para TBS Noticias, tvsureste.com